Que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un piano de vitrina, enróllame así Con el cúcar de polvo me endúlzame Es que tú eres mi reina, que lindo amas tú Eres mi bebé, mi bebita fiu-fiu Mi caramelito, yo le agradezco a Dios bendito Porque siempre me da lo que necesito Mi bebita fiu-fiu, mi chocolatito No hay nada más dulce que sentir tus besitos A mi video le da review, siempre me dice I love you Yo le escribo y le canto, no me importan los views Eso es que yo diga chi, pero solo en su luz Dice que soy su bebito, su bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate